Y gracias por ayudarnos en esta próxima media hora a intentar poner sobre la mesa las consecuencias económicas más destacadas de esta cruel y de esta desgraciadísima guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa. Vamos en este primer bloque a los efectos más en el corto plazo. Y ahí de entrada, la inflación, el efecto que teníamos ya por la pandemia, detonado, del que hablábamos, la temporalidad mayor, menor, cuánto tiempo va a durar. Bueno, eso cambia completamente y se complica, ¿no? Sí, efectivamente. En el muy corto plazo, incluso aunque los precios de la energía, los precios de la comida, como hablábamos, del trigo, no sea un incremento a largo plazo probablemente y no vaya a afectar mucho la política monetaria de Estados Unidos, en el corto plazo indudablemente están subiendo los precios de la energía, ¿no? Tanto el gas, el petróleo, la electricidad, que al final en gran parte se genera con gas natural o quemando combustibles fósiles. Entonces, están subiendo, lo estamos viendo cada semana y conforme sigan en las próximas semanas, si la guerra continúa y se siguen aumentando las sanciones a Rusia, pues probablemente siga aumentando en Estados Unidos y en Europa el precio de la energía en general, todos los combustibles fósiles y la electricidad que se genera con combustibles fósiles. Y con ello, la continuidad de esa inflación que ya estaba muy alta. Aparte de, o por ir a algo específico, tú mencionabas el tema de la alimentación. En la alimentación hay alimentos básicos como el trigo, el maíz, que van a, bueno, ya lo están sufriendo a producir claramente una subida grande en países en los que se van a encarecer de la noche a la mañana productos básicos. Hay países, yo que sé, Egipto, que importa prácticamente todo el trigo. Bueno, es que es un tema mundial, ¿no? Eso es tremendamente importante ahora mismo. Sí, efectivamente. Hay dos factores aquí. Uno es que se reduce el suministro de trigo de Ucrania y también de Rusia. Claro, en países desarrollados en los que un porcentaje pequeño de la renta se destina a alimentación, pues que la barra de pante suba el precio el doble, supone un aumento del gasto relativamente pequeño. Pero en países en vías de desarrollo en los que más de la mitad del sueldo, de la mitad de la renta se destina a alimentación, puede suponer un aumento muy significativo del coste de vida y del coste de alimentos básicos, ¿no? Y van ligados no solo al trigo, sino, como decíamos, la energía, el petróleo, el gas, es un input muy importante en la producción de cualquier tipo de bien, y especialmente de alimentos de la comida, ¿no? De alimentos agrícolas, tanto porque se utiliza electricidad o energía para extraer agua con la que regar las plantas y los árboles, o directamente se utiliza gasolina en los tractores para cultivarlos, ¿no? Con lo cual, todos estos aumentos en el coste de la electricidad, que van a ser globales, porque es un mercado global, van a tener un aumento significativo en los costes de alimentos, en prácticamente todos los alimentos, ¿no? No solo el trigo y el maíz, que van a sufrir un incremento mayor, sobre todo el trigo, pero en cualquier tipo de alimento y en cualquier tipo de producto. Y esto lo van a sufrir mucho, como decíamos, los países en vías de desarrollo, en los que sus habitantes destinen un porcentaje muy alto de su renta a la comida y a necesidades básicas. ¿Y países concretos o una situación también concreta y muy de corto plazo es la dependencia que tienen del gas ruso, por supuesto, los países del norte de Europa, ¿no? Sí, efectivamente. Durante muchos años, países, sobre todo con el liderazgo de Alemania, han apostado por comprar y construir infraestructuras de gasoductos, conectándolos con Rusia. En lugar de otra alternativa, podría haber sido que se ha hecho muy tímidamente conectar a Europa con el norte de África, ¿no? Hay un gasoducto que conecta Argelia con Italia, pero por lo visto tiene un poco de capacidad. No es fácil que a corto plazo se aumente mucho la capacidad de ese gasoducto. Incluso lo único ahora es que hay otro gasoducto que conecta Marruecos con España, pero debido a un conflicto diplomático entre Marruecos y Argelia, este verano pasado el gasoducto está cerrado. Los efectos económicos en el medio y largo plazo, yo tengo aquí una lista larga, muy larga. Primero, el aumento del gasto militar de la OTAN, eso es importante, ¿no? Ese cambio, ese giro que ya se ha empezado a ver y que seguramente vamos a ver mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. Especialmente en el caso de Alemania, ¿no? Que es un país que desde la Segunda Guerra Mundial no ha querido, no ha invertido mucho en gasto militar y el gasto militar que tenía tampoco enviaba muchas misiones al extranjero. Por lo visto, parece ser que esto es un punto de inflexión en la política y en la gente de Alemania como piensa en su rol en el mundo. Y creo que sí parece que ha anunciado un aumento significativo del gasto militar y probablemente se incrementa en el futuro, ¿no? Porque la invasión de Ucrania ha cambiado las expectativas, ¿no? Y que tiene la gente sobre las probabilidades de un conflicto armado en el futuro en Europa, ¿no? Esto también va en línea a la agresión de Ucrania, también aumenta las probabilidades de que China cometa una agresión similar en Taiwán o continúe con su política expansionista en Asia. Y esto hace que, bueno, países como India, pero especialmente países como Australia y Nueva Zelanda, que igual están aumentando su gasto militar para contrarrestar esta posible amenaza de China, ¿no? Este evento, esta invasión no se limita, las consecuencias no se limitan a Europa ni a Occidente, sino que va a tener consecuencias a nivel mundial en la que todos los países van a querer rearmarse, tanto en la OTAN como en países neutrales o China. Y esto puede traer consecuencias a medio plazo incluso muy severas, ¿no? Si continúa este rearmamento de todos los países. Un efecto positivo, pienso yo, es la unión de los países más democráticos del mundo, por supuesto en Europa o en el ámbito europeo de la Unión Europea con el Reino Unido, pero también en Asia, Corea del Sur, Japón. Hay un movimiento que yo creo que es positivo, ¿no? Y que puede tener también consecuencias en el medio y largo plazo, ¿no? Sí, efectivamente. Desde la caída de la Unión Soviética y la caída de la Guerra Fría, hemos visto un movimiento hacia que, en lugar de que haya dos bandos, haya un bando unido democrático, al que la gente pensaba que la probabilidad de guerra es baja, con lo cual cada uno, ¿no? Los países occidentales, cada uno tirando para su bando. El caso más extremo probablemente sea el del Brexit, ¿no? Que directamente dicen nos separamos. Entonces, creo que es muy positivo ver como los ingleses, tanto la clase política como los ciudadanos, se han lanzado hacia más cooperación con la Europa continental y a construir esos lazos que se habían perdido, en cierto sentido, con el Brexit, ¿no? Y de la misma manera es bueno ver como, como tú decías, otros países democráticos alrededor del mundo están todos, digamos, estableciendo embargos o sanciones a Rusia de manera unilateral, ¿no? Por iniciativa propia. Y creo que eso también es bueno de ver que hay muchas democracias en el mundo que están unidas contra este tipo de agresiones. En el ámbito económico, un tema importantísimo y que yo citaba en la introducción es que es una razón más para volver otra vez sobre la trascendencia que tiene el hacer cuanto antes esa transformación de las energías fósiles a las energías renovables y que en muchos países del norte de Europa, bueno, del norte y del sur, en general la Comunidad para la Unión Europea está empujando en este momento el que esa transformación sea cada vez más rápida, ¿no? Claro, efectivamente, como decíamos, el precio del petróleo sube, el precio del gas natural sube, no solo que suba a corto plazo, sino que aumenta la probabilidad de que otro conflicto similar vaya a aparecer en el medio plazo, ¿no? Por lo cual, cada vez las energías renovables, sobre todo fotovoltaicas o eólicas, son mucho más atractivas, ¿no? Hoy en día la gente que tiene placas solares están muy contentas porque ni tienes que consumir electricidad que ha subido, ni tienes que consumir tanto petróleo. Y a la vez yo creo que esto abre o debería reabrir el debate nuclear. En Alemania, como hablábamos, es otro país que tiene un laboratorio nuclear, con lo cual no lleva muchos años sin construir centrales de energía nuclear y las que tienen las está poco a poco cerrando. Y ya ha habido llamamientos en Alemania en aumentar la vida de fútiles de esas centrales o incluso planificar si quieren construir más centrales nucleares. La inflación, decíamos al empezar el programa, pero hay que terminar también con ella, con ese tema. Difícil ver un atemperamiento, una suavización en el corto plazo, ¿no? Sí, efectivamente. Como decíamos, a pesar de que la energía y algunos precios de los alimentos no son lo que los economistas llaman bienes del núcleo de la inflación, ¿no? Son aumentos de precios que son seguramente transitorios en el corto plazo y sumado a este otro tipo de incrementos en el precio de otros elementos que no son transitorios, sí que parece que se va a sufrir mucho y sobre todo cosas como el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, que son cosas que todos vemos día a día, sí que va a generar inflación y sobre todo la sensación de que hay inflación y que los precios están subiendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre, estar contigo en el programa.